El sol, toca muy fuerte a decirme Que todo mundo en el país Yo pienso que quiero guardar con ti El sol, toca muy fuerte a decirme Que todo mundo en el país Yo pienso que quiero guardar con ti Y lo dejo que quiero guardar con ti Si me sale un avión en el país Si me ha intentado Si me necesita, me necesita Y me necesita en tu cuerpo Eso es tu corazón Y es tu sentimiento Tú tienes que poder hacer, yo estoy Y tú tienes que observar dónde te encuentras Levantes el camino para verte regresar Y me vas a volver a caminar junto a ti Y yo soy, con el poder de Dios, con el diálogo, con el diálogo, con el diálogo, con el diálogo. Y yo soy, con el diálogo, 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 con el di ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.